Existe una teoría que dice que los humanos no somos de la Tierra, sino que venimos de otros mundos. Y el planeta Tierra es una especie de planeta prisión. ¿Esto podría ser real? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novello. Un hombre llamado Ellis Silver escribió un libro llamado Los humanos no son de la Tierra. Ellis es un ecologista y asegura que hay muchas teorías a favor y en contra. Y dice que ha evaluado 13 hipótesis principales y 17 factores que le hacen pensar que los humanos no son de este planeta. Silver dice que algunas enfermedades que afectan a la raza humana puede ser señal de que hemos evolucionado en un planeta con menor gravedad. Porque ninguna otra especie de este mundo tiene ese mismo problema. Y además que todos somos crónicamente enfermos. Según él dice que no existe una persona que esté 100% saludable ya que no estamos lo suficientemente adaptados a este planeta. Hay 223 genes extras en los seres humanos y dicen que a eso asúmenle la falta de un eslabón perdido fósil. A todo esto incluso algunos científicos sugieren que la vida misma podría no ser de la Tierra. Ellos sugieren que habría llegado aquí en meteoritos. Y después esta forma primitiva de vida evolucionó durante millones de años. El Dr. Silver tiene la teoría de que la humanidad es la especie que se desarrolló en la Tierra. Y por esa razón es que no está equipada para el medio ambiente de este planeta. O sea es un ser que no está adaptado al 100%. Y uno de sus males es la poca resistencia que tiene a algo tan vital como el Sol. El ser humano no está diseñado para resistir largas horas a la exposición del Sol. A diferencia de otras especies que pueden estar horas y horas exponiéndose al Sol. En otras especies no existe un tipo de repercusión pero en los humanos puede ser hasta mortal. El Dr. Silver tiene la teoría que los Neandertales como el Homo erectus se cruzaron con otra especie. Quizás del Alpha Centauri. Un sistema estelar más cercano al Sol a unos 4,37 años luz de distancia. Además Robert Zepper cree que la secuencia moderna del ADN sugiere que la humanidad no es solo una raza sino una especie hibridada. Según él si la humanidad hubiera evolucionado a partir de un mismo antepasado africano. La sangre de todos habría sido compatible. Por ejemplo ¿de dónde viene el tipo de sangre RH negativo? También algunos científicos han argumentado que la vida se originó en Marte. Ellos llegaron a esta conclusión debido a un mineral que se encontró en meteoritos marcianos. Un concepto que es crucial para el inicio de la vida. Otro experimento también mostró que los aminoácidos pudieron haber llegado en los meteoritos. Para los que no lo saben los aminoácidos son fundamentales para la vida. Entonces esto sugiere que la vida podría ser bastante amplia y no solo en nuestro sistema solar. Silver dice que existen muchas personas que dicen que no pertenecen al planeta Tierra. Y según él la razón sería porque la humanidad evolucionó en un planeta diferente y luego fue traída aquí como una especie altamente desarrollada. De ahí surge la teoría que el planeta Tierra es una especie de planeta cárcel. Y que fuimos puestos en este lugar al ser una especie naturalmente violenta. Básicamente dice que fuimos traídos aquí para comportarnos. Según Silver la humanidad no evolucionó como la conocemos. Pero si lo hizo en otro lugar. Y una vez ya siendo un Homo Sapiens es que fue traído a la Tierra entre 60.000 y 200.000 años atrás. Ya que el Homo Sapiens tiene una inteligencia superior a cualquier otro ser vivo terrestre nativo. Ahora todo esto que les acabo de contar es tan solo un poco de las teorías del Dr. Eli Silver. Y todo esto lo tiene plasmado en su libro que se llama Los humanos no son de la Tierra. Aunque intenté buscar una biografía de él no encontré una tal cual. Y lo único que me apareció fue la sinopsis que aparece en su libro. Donde dice que es un ecólogo y ambientalista estadounidense. Y tiene un doctorado en limnología. Ahora este libro ha sido criticado por falta de verificación a su trabajo académico. Ya que lo que argumenta son puras teorías sin ningún sustento. Por otro lado, otros científicos han dicho que algunas bacterias sí llegaron a la Tierra desde el espacio. Chris McKay, astrobiólogo de la NASA, dijo que para saltar a la conclusión de que es vida extraterrestre, es un gran salto. De hecho se estima que cerca de la mitad del cuerpo humano está compuesto por células humanas. Pero el resto es una mezcla de bacterias, virus y hongos que componen lo que se conoce como el microbioma. ¿Qué tal? Existen cientos de teorías acerca de nuestra existencia pero solamente se quedan ahí, en teorías. Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, dice que somos el producto de una serie de accidentes biológicos. Según él, en la perspectiva cósmica no hay razón alguna para pensar que somos los primeros, los últimos o los mejores. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novello. ¡Pelo! ¡Suscríbete al canal!